de regreso en NFL gracias por estar con nosotros en la zona roja de esta semana traída por el portón rojo tenemos temas de Des Bryant Russell Wilson Aaron Donald y Stefan Dix un tweet que tuvo muchísimo movimiento esta semana directamente de Antonio Brown que invita a la abierta Des Bryant ex de los Dallas Cowboys a unirse Antonio y al resto de los Steelers en Pittsburgh eso es un tema muy sencillo así claro y directo les gustaría ver a Des Bryant jugando con los Steelers eso con usted Joshua sí claro porque no como aficionado sería interesante es un equipo ganador tiene tal vez el mejor quarterback que tendría que ha tenido en su carrera y además yo creo que tal vez los Steelers estén estallando un Bryant por ahí ¿por qué no? ¿se cree? no yo lo que bueno dígame Sergio porque lo veo con ganas de disfrutar eso sí yo la verdad lo veo o sea no no me gusta realmente la situación actual pero no se surpure tanto no es para tanto ese vestidor de Pittsburgh es muy o sea está muy caliente con todo con respecto a lo de Le'Veon Bell y ahora que llegue otra día o más o sea porque ya sabemos Antonio Brown Le'Veon Bell y Ben Roethlisberger son divas totalmente vestuario y realmente o sea ya cuando ya cuando llegue esa parte contractual la parte verdadera la parte económica va a haber una disputa bastante grande ahí entre Des y Le'Veon yo lo que siento bueno en el caso de Des es que sería bueno firmar el equipo que lo firme un año y que pruebe verdad que pruebe su valía para la franquicia y de ahí ganarse un contrato un poco más extenso claramente no le van a dar los millones de dólares que esperaba pero él espera yo lo veo como un jugador que pueda llevar este año yo lo que a lo que voy porque no me gusta el movimiento en Pittsburgh es que el tema de Pittsburgh es tratar de sobrepasar a un equipo como en England yo no sé qué tanto me aporte para una situación como esta yo sé que en ofensiva Pittsburgh es sensacional uno de los mejores equipos de toda la NFL creo que en el costado defensivo donde está el detalle donde deberían invertir no hay jugadores de este calibre en agencia libre ya de la misma distancia de Brian pero en el costado defensivo para poder ayudar al equipo pero a futuro es un dinero que tal vez no deberían gastar porque no sé qué tanto ayuda es para precisamente llegar al equipo de los Steelers a empatar o por lo menos superar a los pechos en este caso en la UFC ahí es donde yo siento que está el detalle yo no pienso que afecte tanto en el factor económico como si tienen el dinero si todavía están dentro del tope salarial ya no tienen jugadores defensivos que puedan ayudar mayormente al equipo ¿por qué no? no veo que vaya a ser una traba no creo que vaya a ser un asunto contractual porque yo estaría pensando en este año únicamente si él vuelve a tener el nivel que tenía hace dos o tres años que lo veo muy difícil pues estamos hablando de otra cosa pero estamos empezando ya creo que puede ser una firma barata que puede ayudar directamente el que sea que lo firme tiene que ser básicamente por un año y que le dé tiempo para mejorar hablábamos hace un rato del equipo de los Seattle Seahawks y cómo se espera o esperamos que realmente descienda en cuanto a su marca y en cuanto a su nivel específicamente el costado defensivo esto haría que el costado ofensivo tenga muchísimo peso lo que vaya a ser Russell Wilson ¿tendrá el mariscal de campo Russell Wilson el mejor año de su carrera a sabiendas de que es necesario para el equipo que prácticamente sea Superman para poder competir en esta división? yo creo yo creo que no Joshua dijo algo muy importante en los bloques anteriores y es que Seattle no se ha dedicado a mejorar su línea ofensiva entonces cuando vos tenés una línea ofensiva tan débil como la de Seattle ya obviamente las defensivas van a estar más atentas y van a y va a ser mucho más fácil poder capturar a Russell Wilson además de que se le fuera un piezo muy importante realmente creo que la salida de Paul Richardson es bastante importante ahí y además sumado a Old Baldwin que en este momento está lesionado y que todavía no se sabe cómo va a llegar a la semana 1 realmente está complicado si es que a Wilson se le piden milagros a Seattle realmente y ha hecho milagros y ha hecho milagros pero es que es muy difícil puede que tenga un excelente año pero es muy difícil asegurar que el mejor año de su carrera porque ya tuvo 34 touchdowns el año pasado y en el 2015 también el año pasado incluso lideró al equipo en acarreos en yardas terrestres entonces al muchacho lo hace todo entonces ahí también está el factor de las lesiones está ahí un montón de factores para decir que pueda superar lo que ya ha hecho en los últimos años está difícil pero es la clave de ese equipo es el jugador que se le pide todo en el equipo a Seattle hay que decir también que se le fue el tight end Jimmy Graham que ahora está en Green Bay y que va a ser siendo alguna algo que va a pesar específicamente en zona roja donde lo buscaron el año anterior y tuvo 10 touchdowns Jimmy Graham para los hijos ahora hablamos de hablábamos de Khalil Mac hace un rato uno que es contraparte de Khalil Mac que es Aaron Donald se considera Aaron Donald como el mejor defensivo de toda la NFL más sabiendo desde que J.G. igual estuvo lesionado de como Miller pues tiene tuvo sus grandes momentos en el Super Bowl 50 pero no tiene tanta consistencia en ese momento en ese momento no entrena con los Rams no han llegado a un acuerdo merece Aaron Donald ser pagado como el mejor defensivo de la NFL yo pienso que sí ahorita es el jugador defensivo del año si no es entonces quién sería verdad es posiblemente tal vez hasta el mejor jugador de la liga dicen muchos y bueno pues está tal vez un pelito adelante de otros grandes defensivos como hablamos ahora como Khalil Mac como el mismo Will Miller J.J. Watt ya había un clone y otro que también está ahí ausento esperando una extensión de contrato pero entonces si hay que darle a alguien ahorita la plata tiene que ser a él parece que dicen que esos tres están esperando a ver quién cae primero verdad para ver cómo se va el gobierno sí porque el mercado se mueve directamente el último que le pagan el que sigue trata de mejorarlo en este caso Aaron Donald está tratando de buscar yo donde siento que está el malestar o podría pensar que está el malestar de Aaron Donald es que no se le ha valorado como precisamente eso es el mejor defensivo de toda la NFL pero además ves en el caso de Randy Cook por ejemplo no ha jugado un solo down con el equipo de los Rams y ya le pagaron y le extendieron un contrato de cinco años y le dieron mucho dinero garantizado entonces bueno pero cómo estamos yo vengo de golpear mi cuerpo de tener capturas de ser el mejor en mi unidad y no me querer recompensar yo siento que esto va a terminar siendo un tema de tiempo yo me refiero con esto que eventualmente le van a terminar pagando es muy complicado que los Rams no estén pero si está el detalle de que Aaron Donald dice no en este momento no me presento a campamento por eso mismo realmente está muy aceptable o sea qué mejor qué mejor puedes ofrecerle al front office de los Rams que ser el defensivo del año y ser uno de los mejores jugadores de la NFL realmente creo que no hay discusión y yo estaba viendo los contratos el que gana más en esa posición es Fletcher Cox y si Fletcher Cox puede tener ese contrato y por qué no Aaron Donald sí y me parece que cuando regrese Aaron Donald a los Rams esa línea defensiva al lado de un Democonsu va a ser intratable parece un equipo de ensueño por los dos costados en el ofensivo y el defensivo hablando de contratos y de sobrepagar o no jugadores en esta semana se dio que Estefón Dix recibió contrato o una extensión de 5 años por 81 millones de dólares de parte de los Minnesota Bankers Estefón Dix tiene apenas 24 años de edad no ha sumado una sola temporada de más de mil yardas aunque sí nos ha dado estrellos de su gran calidad sobrepagar a los Vikings Estefón Dix a la ala abierta de Minnesota yo la verdad digo que no realmente a pesar que como vos lo decís se ha ido de Minnesota bueno no pero igual o sea a pesar como vos lo decís que no ha tenido una temporada de mil yardas ha sido muy consistente en estos tres años que ha tenido de carrera ha tenido en estas tres temporadas más digamos ha tenido temporadas de más de 700 yardas es constante es muy joven y a como se comporta actualmente el mercado de la NFL realmente no lo veo no lo veo tan mal el problema es eso o sea viene dando 800 900 yardas 700 yardas pero es que tenés que ver digamos le pagaron 14 millones de dólares al año eso es un eso es lo mismo que Julio Jones y no está en la categoría de Julio Jones es un salario de guardia y ciber top eso no está en la categoría de Julio Jones pero también digamos pongámonos a comparar la ofensiva de esto de Minnesota o sea realmente ahí tenés muchas opciones además de Estefón Dix entonces ¿por qué le pagaste tanto a alguien? yo considero yo considero que él perfectamente puede ser un receptor de mil yardas ok pero tiene que serlo y luego te pago tiene que demostrarlo primero porque no me ha demostrado nada todavía no lo ha demostrado para ganarse la plata de un guardia que ya está aprobado en la liga ni siquiera sé si Estefón Dix yo sé que es el número uno teóricamente pero ni siquiera sé si es el mejor a la abierta teniendo a Adam Tillen ahí que es bastante bueno y Estefón Dix está siendo pagado como top wide receiver en la NFL es que no en el equipo es en la NFL tiene promedio de cinco anotaciones por año también ese es mi punto me parece que Minnesota en este caso termina sobrepagando yo siento yo siento más bien que este es un este es un contrato para seguir el progreso del jugador yo siento que este o sea Estefón Dix Estefón Dix es igual que Top Gorley digamos un jugador que va a la alza y realmente creo que un wide receiver no tiene el mismo peso en una ofensiva en este caso como lo tendría Top Gorley en la de los Rams y me parece no pero me refiero al digamos a la alza pero es que no es Top Gorley es una estrella es una super estrella Estefón Dix no es una super estrella pero va a los otros de primer año siendo pero tiene todo para hacer páguenle cuando llegue ahí no puedes pagarle antes no es una super estrella Top Gorley demostró el primer año ser una super estrella tuvo un bajón el segundo año volvió a ese nivel pero todavía Estefón Dix no ha demostrado ha tenido destellos ha tenido jugadas por aquí esporádicas pero exacto un promedio de 5 anotaciones por año no vale para mi 14 millones al año si es mucho dinero don Sergio Gómez nos vamos bueno muchas gracias Alonso y a Josh a todos los que nos ven por té más un gusto estar aquí nuevamente los esperamos para toda la temporada 2018 Josh amigos muchísimas gracias un placer de nuevo estar con ustedes les viene lo mejor para que disfrutemos todos agradecimiento a Márcio Muñoz que salió ahí siempre en la esquina ahí están nuestras redes sociales donde puedes seguir toda la información ya iniciamos con todo lo que tiene que ver con campamentos de entrenamiento se viene la pretemporada y por supuesto aquí estamos todos los jueves y toda la semana a través de TEDEMAS continúen la programación precisamente de TEDEMAS de TEDEMAS de TEDEMAS Gracias.